Primos TV Vamos a cambiar un poquito el ritmo Ya iniciamos con una cumbia chilanga Una cumbia bonita, creo que sí para ustedes Vamos ahora a bailar una cumbia sabrosa Que la gente lo tiene que bailar Que lo tiene que disfrutar en este programa Vamos a iniciar con eso Con el sentimiento de siempre Para que ustedes empiecen a agarrar calor En este programa, dice Vamos a bailar una cumbia con mucho sabor Escucha nomás Una cumbia Al estilo del bacano, dice Bacano Vámonos, besos Ya nos acompaña la bota de la ciudad Para mis grandes amigos Los banalónicos Que en la salsa Hoy confió PULY MEX En el sabor Vamos a bailar, lo dice Hoy nos encontramos en la página oficial de Los Primos TV Empiecen a compartir, mis niños Hoy está al revés, ¿no? Sí, mi niño está al revés Póngase chingón, mi niño Venga con sabor Toda la gente de San Miguel Chambulquetuel Hoy con el bacano, gracias ¡Cumbia! Ya nos acompaña mi canal, la bóndiga Dejamos a los chavos del popín Vamos con sabor Organización, los más vivientes PULY MEX PULY MEX Vamos con sabor Ya nos acompaña la bóndiga Y la comandante YOLA Mi niña La tilopa salsera Hoy con el bacano, gracias Venga con sabor Todos los invitados al segundo aniversario 27 de noviembre Mi niña, las mamis Dejan la tilapa Chibonei, Lulú, La Voz Don Candela Tavisito, Discomovil Intensidad Dejan el juego a Pachosco Skyder Discomovil, Destruzco Fuerza Tropicón Y los primos, ¿sabes? Ándale, primos ¡Vámonos, recio! Ya nos acompañan los barrios Para picanar el son Y la gente de San Pedro ¡Vámonos, drogachito, con sabor! Ya nos acompañan, mis niñas Las mamis de Jalatlaco ¡Vámonos, drogachito, con sabor! ¡Vámonos, drogachito, con sabor! ¡Vámonos, drogachito, con sabor! ¡Vámonos, drogachito, con sabor! Y la gente de A 오늘은 Jalatlaco Sá Rück ¡Adiós, hermoso, bebé, bueno! ¡Para el joven! ¡Otienquiera que se encuentre con mucho cariño! ¡Así lo recordamos! ¡Cumbia! ¡Vámonos, Ricos! ¡Isaúl! ¡Organización, la gente de la... ¡A dos, tres! ¡Toma la banda del Tarasquillo! ¡Con piratas de sabor! ¡Y con el sonido, los sonido! ¡Los piratas del sabor! ¡Hoy con el bacano! ¡El bacano! ¡Ay! ¡Hoy nos encontramos con... ¡Tistomo del Kiko! ¡El bacano! ¿Y el Diego en la voz? ¡A los otros! ¡Oliver en la voz! ¡Ay! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡A los millones de amigos de Disco Sale! ¡Toma la banda presente! ¡Venga saludos les desea para... ¡El pinche necio! ¡Sago! ¡Vamos a bailar! ¡Y al gol! ¡Pero enseña tu audífono! ¡De primera plus! ¡Ay! ¡Mucho, mucho! ¡Cumbia! ¡Ay! ¡Ya se ha... ¡A buenísimos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Piniño Samir Sarabia! ¡Donde la gente de la... ¡Organización Los Carísimos de Salsa Fe! ¡Ay! ¡A la época! ¡Ya! ¡Seguimos adelante amigos nuestros en este programa súper espectacular! ¡Hoy la presencia del que te habla y te saluda la voz inigualable! ¡Ulimix! ¡La voz! ¡No! ¡No! ¡No!